¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Estamos en esta ocasión en Scars Above, un juego que llegó ayer, el 28 de febrero, a Steam, ¿de acuerdo? Es un third-person shooter con toque de Souls-like y puede estar bastante guay Las críticas son un poquito variadas, aunque empezaron siendo muy positivas Pero creo que cuenta con algunos bugs y pantallazos negros Y algunos cuelgues, espero que no me ocurra, si me ocurra, pues no estaréis viendo Si me ocurre, es que no, bueno, no veréis este vídeo Si no me ocurre, es porque lo estáis viendo, ¿vale? Así que empecémoslo ya, vamos a jugar en especialista, supongo Principiante, especialista y comandante Experiencia exigente, tendrás que utilizar tu equipamiento al completo para sobrevivir Pues ya está, me gusta la dificultad ¿Ahora qué tal se ve? He puesto todo en ultra, en fin Registro personal, especialista de la misión Gatework Equipo de respuesta y evaluación frente a contactos conscientes Traducido y doblado al español, grande Siempre nos hemos preguntado si estamos solos en el universo Lo hemos observado y explorado, pero no hemos encontrado nada Hasta ahora Control de misión escala Hermes, comprobación de estado Sistemas activos, trabajamos en una solución para el requerimiento de alimentación del escáner Informaremos Entendido Hermes, mantenednos al tanto Bueno, los desarrolladores MadHat Games, ¿vale? Son un estudio muy pequeñito Sacará un juego en 2017 y este Vámonos, voy a jugar con mando Aunque igual lo con teclado y ratón es más cómodo No lo sé Supongo que puedo... Vale ¿Qué es esto? Un Sudoku, ¿qué es esto? Ok, puedo girarlo 6, 20... O sea, 20 de junio de 2010 Puede ser Juego de mesa, el YARMO Un juego de mesa estrategia abstracta de la estrategia euroasiática Las historias cuentan que uno de los nietos de Gengis Khan Jugaba una partida de YARMO antes de las batallas para prepararse Esta edición fue un regalo de la abuela de Tam A ver, supongo que puedes ver la nave también Vale, está ¿Hay desenfoque de movimiento? Uff Hostia, creo que hay desenfoque de movimiento ¿Lo podemos quitar? A ver Hostia, no se puede quitar No hay opción de quitar el desenfoque de movimiento Vale, vámonos, ¿no? Se ve muy bien Se ve bastante fluido Tengo 600 FPS A ver ¿Dónde está la tele? Vale, o sea que hay un objeto Que ha aparecido misteriosamente sobre la Tierra Es ese de ahí Vale, ¿qué tal de audio, chicos? Va bien, ¿no? Creo que en el OBS también va bien Está la sincronización vertical activada Por lo cual no creo que haya problemas Biocapsula Cámara espectroscópica de nanopuntos avanzada Capaz de escanear y analizar la materia orgánica A un nivel celular La llamamos biocapsula Hola, Kate Creo que he descubierto la forma de obtener la energía necesaria para el escáner He vinculado a los escáneres directamente a los motores Wow, directo Todavía no hay una soldadora CLD-26 en la sala de equipamiento Lo he saltado sin querer Creo que tenemos una o dos ¿Por qué lo...? Oh, oh ¿Quieres modificarlas para disparar una descarga eléctrica de alto voltaje? Claro Claro lo que estaba pensando, coño Una descarga voltaica Ok Mi taza favorita Está en medio esta taza Aunque sigue cogiendo la prestada Así que la veo más en su mesa que en la mía Lecciones de kanjis Maggie me ha estado enseñando kanji y katanaka No, katakana Perdón Nunca está de más a aprender idiomas Ok Rusiamos un poquito, ¿no? Hasta que empiece aquí... The action Ok Muy interactivo esto, ¿no? ¡Uuuuh! Soldadora Ah, vale, quería que una pistola, coño Equipamiento estándar de las misiones espaciales Soldadora Estas soldadoras están hechas concretamente para reparar las capas exteriores de las estaciones espaciales modulares Utilizan la última tecnología láser Así que emplean un haz energético para fusionar los materiales Son eficientes y sencillas de usar Claro Claro, coño Un módulo de rieles Lo que yo decía Módulo de rieles Componente de corriente eléctrica modificado Dale Fabricación Pues se ve muy bien, ¿eh? Componente de corriente eléctrica Nueva arma desbloqueada Ok A ver el inventario Registro ¿Cómo muevo el siguiente? Aquí Mike Tamara Scar El equipo, ¿no? Kate Ok, inventario No puedo ir al inventario Ni habilidades tampoco Porque ya llegaremos a ese punto, ¿no? Módulo de rieles Con soldadora Pieza necesaria Cero de tres Ok Esto es un pequeño puzzle Ay, esto es como el de Spiderman Esto es como los puzzles de la Missing Spiderman No, el Spiderman este Que se lo empecé hace poco ¿Cómo hacemos eso? ¿Aquí? Líe 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 Qué mala soy Qué mala soy Ya está Y lo es Lo que digas Está guapa el arma, ¿no? Está guapa ¿Puedo practicar? Ve a la sala de máquinas Incrementar la energía del reactor Vale Tío, está muy lindo el mapa O sea, el mapeado, que diga Los escenarios están muy bien hechos Muy detallados Quizá un poco sobrio, ¿no? Pero está muy bien Mike Estoy delante del reactor ¿Cuál es la mejor manera De alimentarlo con corriente adicional? ¿Ves los tres nuevos positrónicos Que rodean el núcleo? Una descarga en cada uno de ellos ¿Cómo recargo? Ah Voy a poner con tecleo Igual es más cómodo, ¿eh? Joder, que sí es más cómodo Joder, que sí es más cómodo, chicos Como el Dead Space Mucho más cómodo Toma Funciona Bueno, he fallado todo No Hostias Hay que ir a la máquina Al artilugio ese gigante, ¿no? Vale, ¿puedes correr, hija? No, llévatela Tonta de nada Vale Me va a hacer falta, ¿verdad? Ya veréis que me va a hacer falta Y voy a tener que volver a recogerla ¿Puedes sprintar? No Por ahora no Hostia, qué guapo Qué guapo Vale Ok Uf Gente, qué frío tengo Metaedro Metaedro Esto lo sacó Facebook, ¿no? Un momento, rector Equipo Presten atención Desde los albores de la humanidad En nuestra especie Ha mirado al cielo Y se ha preguntado Si de verdad Estábamos solos Bueno Hace seis meses Obtuvimos la respuesta Y con ella Surgieron nuevas preguntas ¿Qué es este objeto Que tenemos delante? ¿De dónde ha venido? ¿Quién lo ha enviado? ¿Y por qué? O sea, yo me cagaría Como veas en el cielo Pensadores Y la población en general Hablaban del suceso Nosotros El equipo Scar Nos entrenábamos Y nos preparábamos Ahora El mundo entero Depende de nosotros Somos soñadores Y escépticos Exploradores Y pioneros Con corazón y mente Valor Y determinación Confianza Y camaradería La chapa, ¿no? Está soltando esto Y con la ciencia Vamos a darle al mundo Las respuestas Del don limpio este Cargado de esperanzas Y temores No hay otro equipo Con el que prefiera afrontarlo Doctor Award Paga los honores Vamos a hacer Imagínate que un día Sales a la calle Y ves esa cosa En el cielo, tío Dices nada Independence Day Vamos a morir todos ¿Tiene miedo? Por supuesto Creía que los pilotos Estaban entrenados Para no tenerlo Estamos entrenados Para controlar El miedo Nos mantiene alerta ¿Cómo lo lleva, doctora? Tranquilo Estoy alerta Al cien por cien Robinson Crusoe Qué guapo Se está liando Va a tirar un rayo, tío Como Independence Day ¿Qué ha pasado? Vale ¿Qué ha pasado? Error del suministro de alimentación Sensores apagados Cambio a los generadores de repuesto Intentaré redirigir Mirad El metaedra Está creando una especie de pozo gravitatorio Está atrayendo a la Hermes ¿Qué le pasa a esto? Se ha ido Scars above Above es encima, ¿no? O sea, los Scars por encima Puede ser O sea, Scars en órbita O en el cielo O algo así No sé Estoy Son gilipollas ¿Qué ha pasado, tío? ¿Han destruido la nave? Tiene un cierto aire Lara Croft ¿Verdad? Se me parece mucho Lara Croft Ostia Ya parezco así de golpe Ostia El movimiento es un poco En la... ¿Qué cojones? A ver, un momento Vaya bajón Acaba de pegar el juego, ¿no? El movimiento es como muy prediseñado Sigue y observa ¿Qué es esta agua? ¿Esto es agua? No estoy... Mira la... Vale, puedo sprintar El esfuerzo físico lo condiciona tu resistencia ¿Y dónde la veo? Vale Vaya culo, ¿no? Que tiene la... La imagen esa Vale Gente, ¿se ve bien? ¿No está pegando las gasos? Es que en el OBS va a rar uno, ¿eh? Lo estoy viendo en el otro monitor En el OBS Y se ve rar uno ¡Uy, va! Vale Joder Va a fumar a la tía Vaya saltos ¡Qué guapo! Logra es bloqueado Más allá del horizonte El metaedder nos ha traído aquí Igual es una máquina Enviada Para buscar ayuda Y salvar el planeta De los alienígenas ¿Sabes? Más que para colonizarnos Ya verás que el plot twist va a ser ese Bueno No lo sabremos hasta el final Imagino Y por eso nos han traído aquí Para intentar salvar el planeta Muy capaz Ya está Y por eso nos están guiando ¿Sabes? Bueno, la hierba esta parece un poquito Pegada aquí, ¿no? Con cola Uh Están lindas las partículas Es una especie de Estructura alienígena Sí Pongo la mano Oye como ella Hostia, súper alta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya me la he cargado ¿Para qué tocas? Escapa de la misteriosa tormenta Él nos destruyó ¿Veis? Seguro que es un planeta Asolado por alguna entidad O algún fenómeno Y tenemos que salvarlos Han buscado ayuda Dios Pero como les entiende ella Porque están haciendo ruidos raros Capítulo 1 El miedo Te mantiene alerta Un segundo Logra desbloqueado Nuestra ruina Voy a subir poco el volumen Vale, sí Tiene que estar un poquito mejor Recuperar la salud Y cantidades limitadas De munición Pero los enemigos También reaparecen Las barreras eliminadas No reaparecen Uh Como los souls Ok Vale, me tendrán que dar Un arma, ¿no? Ah, que hay un camino aquí atrás Ah, pues no Vale, ¿cómo la corto? ¿Tengo algún Tengo algo de equipamiento? Interactuar Moverse Recargar Disparar Correr No tengo nada Ah, vale No lo había visto, perdón Estos restos Son de la Hermes Se habrán soltado de la nave Al entrar en la atmósfera Quizá haya algo en esta cueva Que me sirva para cortar Es una mochila de operaciones Escar Está vacía Pero me será de utilidad Vale Y un machetazo Cuchilla eléctrica Esta herramienta se emplea Para cortar los materiales Más resistentes De la forma más eficiente posible La cuchilla eléctrica Se inventó hace unos años Y desde entonces Se ha convertido En un elemento imprescindible De las misiones espaciales Esta cuchilla eléctrica Puede atravesar cualquier material Mejor me la llevo Ole Inventario Pulsar ahí para el inventario Y seleccionalo Para equipártelo, ¿no? Examinar Puede girarla Guay ¿Cómo el equipo? Ah, ya está La vida muy similar Uh Toma Manté para lutear, ¿no? Fibra Filamentos de fibra de carbono Útiles en impresión 3D Y que se pueden utilizar Para crear componentes estructurales Ok Podemos acceder al registro Uh, mira Qué guay, tío Chopeña, ¿no? Nah Voy bastante bien, ¿eh? ¿Y qué me dan cuando les mato? ¿Me están dando recursos O algo para subir de nivel? Aquí hay algo A ver Cuaderno de bitácora Esta planta no tiene cloroplastos Por lo que no puede llevar a cabo La fotosíntesis Qué raro No sé qué me están Luego lo miramos Como subir de nivel Y esas cosas, ¿sabes? ¿Qué ha dicho de la puerta? No puedo entrar por aquí, ¿no? ¿No hay? Cuaderno de bitácora La puerta tiene un sistema interno Los tres puntos en el borde Parecen sensibles Vale, con el arma Con el arma Como cuando lo del reactor ¿Sabes? Vides El escaneo me recuerda mucho A Metroid Prime Incrementar la corriente Solo un poco Que no quiero freír la bobina Vale Genial Conseguido, Kate ¿El arma? Me acuerdo de esto Mike y yo estábamos terminando El experimento eléctrico Después de comer Mira lo que tenemos aquí Qué casualidad Vale, si pego normal Cuchillo Y si apunto con el kill derecho El arma Nice A ver la puerta Vámonos Ah, mira Bajo a la izquierda Tengo la... ¡Coño! Qué susto Qué susto La toxicidad inflige una cantidad Vale Permiten que la criatura expulse Una secreción venenosa Parece que el tejido muscular Es muy vulnerable al fuego Ajá Vale La toxicidad es el veneno toda la vida ¿No? Si se acumula entera la barra Pues te hará más daño Ok Vale Me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando un montón Hola Hola Aquí baratas enemigos Combo húmedo Claro, como están en el agua ¿Me dais algo? No Como están en el agua Qué asco ¿Esto qué es? Cuaderno de bitácora He encontrado un extraño cubo alienígena 15% de conocimiento Por lo que tiene la capacidad De enviar información Directamente al cerebro Ah Vale, no sabía He matado a la grande Diciendo, bueno Mato a la grande con el arma Y a los chiquitos con el cuchillo Ha muerto la grande Y se han muerto los pequeños instantáneamente Vale Extracto galvánico Ok Vale, tengo miedo de que el juego sea muy lineal, tío Me gustaría tener cierta libertad, ¿sabes? Extracto galvánico Ah, que hay algo Conocimiento obtenido Me cae muy poquito, ¿no? Para subir de nivel Supongo que eso es el nivel Es otro de esos pilares O sea, que dura la buena Pilar alienígena Acércate a los pilares Para usarlos como puntos de reaparición Si mueres Al interactuar con ellos Recuperarás salud Todo y tal Y los enemigos vuelvan a salir Me manda un logro Los pilares de la tierra Buena Buena referencia Vale Vale Ay, que iba con un bebé Iba con un bebé Soy un desgraciado Cabres de la Hermes Es una especie de tejido de carne Tengo que atravesarlo Que asco Cuaderno de bitácora Tejido orgánico resistente Pero parece que las esferas están llenas de éter etílico Seguro que es inflamable Vale, inflamable Hay que echarle fuego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algo? Claro que hay algo Punto de habilidad A ver Gasta puntos de habilidad En las ramas de Cenobiología E ingeniería Kate desbloqueará habilidades personales nuevas A medida que continúa su viaje Ok Te faltan puntos Ah, categoría Ok Categoría 1 Los consumibles cuestan 20% menos Kate es más eficaz al recolectar Así que las plantas y los monstruos Tienen 25% de probabilidad De otorgar recursos adicionales Las células absorben más proteína Esto incrementa la curación Ok Fortalece el cuerpo de Kate Solo aumenta un 20% Kate ordena la mochila Esto aumenta la resistencia un 20% Esto es un punto de habilidad Ser ordenado Cuando te quedas sin munición en un arma Aumenta el 5% del cargador Se recarga pasados 5 segundos No está mal eso Sistema de inyección avanzado Que permite una recarga de un 50% más rápido Si se ejecuta correctamente Aumenta la duración de la batería de Kate Para usar artefactos Me gustan los recursos, eh Me gustan los recursos Esto que es, por cierto Pues son trides Que tiene ya de base, ¿no? Vale, porque siempre estoy como tocado de vida ¿Me veis? Ah, no, es la energía Perdón, soy imbécil Fibra ¿Sabéis que estos puntos Son puntos de carga? Estos caminos así Donde el personaje se arrastra Muy lento y tal Son puntos de carga Donde carga el mapa Se llaman puntos de carga Camuflados Cuaderno de bitácora Es un recipiente Para una criatura autóctona La cáscara parece altamente inflamable Contiene un organismo Formado casi por completo Vale, que saldrá un bicho Saldrá un bicho de ahí Poplio Este equipamiento Es de la Hermes Pero Si estuvimos allí hace una hora Todo el lugar Está cubierto De una especie De residuo orgánico Esto es un banco de trabajo Esto parece un banco de trabajo, ¿no? Apuntes de Robinson Son un montón de apuntes Sobre el pilar Que hay fuera O sea, que mis compañeros Han estado aquí Sí, ¿no? Don Quijote de la Mancha El libro favorito de Robinson No tengo claro si simpatiza Con Don Quijote O si se ve reflejado en él Siempre bromea Con que lo lee Cuando siente que está Enfrentándose a unos molinos Parece que lo he estado leyendo últimamente Detallitos, ¿no? A ver esto Ah, aquí no puedo hacer nada ¿No? Ah Quería recogerlo y con la esperanza de que siguiese hablando, ¿sabes? Quizá... Sí Puedo imprimir un emisor personalizado con la UIP Conectarlo al módulo térmico Y encajarlo todo en el bastidor de la soldadora Qué conveniente Carga y expulsa proyectiles candentes Vale, ahora puedo disparar Disparas de fuego Impresión de herramientas destructivas Ahora es bloqueado Las armas pueden provocar efectos concretos en los enemigos Como quemaduras, envenenamiento, ralentización, etc. O ayudarte a superar obstáculos que serían infranqueables Presta atención a icono de efecto Y la barra encima del objetivo El icono cambia cuando la barra se llena y se activa el efecto Vale, lo he pillado ¿Qué es la UIP? Ah, me ha dado un punto de habilidad No, ¿no? No Cargador térmico Vera, cuchilla ¡Ah! Estructo incendiario Vale ¿Y cómo cambiaremos de bala, tío? Ah, ok Vale, muy cómodo Perfecto, me gusta Aquí saldrán bichos, ¿eh? Mira, extracto incendiario ¿Qué hace, guarro? Antes de que salgan, ¿no? Nah Me estoy envenenando Un poquito de fibra por aquí Perfecto Tío, todo depende de toxicidad A ver, es normal Parece un planeta lleno de... ¿Tú otra vez? Lo atravesado ¿Son huesos humanos? Un montón de huesos Restos esqueléticos De organismo salvaje Con la mayor parte De la carne disuelta La médula ósea Es rica en carbono ¿Ah? Conocimiento ¿Qué es eso? Cabeza de escórpido al ácnido La cabeza se arrancó del cuerpo Violentamente Debe haber sido una batalla Cruenta entre dos criaturas Seguramente territorial Que el escórpido Perdiera la cabeza No implica que perdiera También la pelea ¿Y qué hago con ella? Nada Ah, es por aquí arriba Aquí hay algo Conocimiento ¿Qué otro camino atrás? Lo sé Vale, perfecto ¿Y para qué hemos venido Aquí arriba? ¿Para qué he subido hasta aquí? No hay nada No tiene pinta, ¿no? Por ahí no puedo bajar Pues para nada, tío ¿Cómo cae? Se pone toda tiesa Me ha hecho daño Me ha hecho daño, ¿no? Oye, ¿y cómo me curo a todo esto? Hay un camino también Lo que exploro, cabrón ¿Qué es esto? Hay otro camino atrás Hay muchos caminos Daríamos como un boss Pronto Conocimiento Ok ¿Qué frío hace, tío? Es una mezcla entre Dark Souls Y Red Nand ¿Cómo se llamaba aquel juego? Red Nand Combo húmedo Red Nand from the Ash Creo que se llamaba Que era un Souls-like Así también Shooter ¿Qué es esto? Refuerzo de resistencia Elimina todos los efectos negativos Y sus consecuencias ¿Vale? Logra el bloqueado Mantén presionado en consumir La mitad inferior de la ruleta De la rueda, perdón Consumible con la F ¿Vale? Ok Elimina los efectos negativos Juego, cabrón Vale, pues tanto en medio Pulsa Q para curarte ¿Y con qué me he curado? Vale ¡Pollo! ¿Ha muerto? Se ha escondido, ¿no? Vale ¡Qué susto me han dado! Vámonos Casi que otro punto de habilidad ya Eh... ¿Hola? ¿Me he quedado bugeado? ¿Gente? Pues nada Me he quedado bugeado Gente Se ha quedado bugeado No puedo hacer nada Chicos Pero vamos a ver Pues nada ¿Alguna forma de volver? ¿Salir? Al último Hostia, al último pilar Está muy lejos Pues... Chicos, creo que ni vos Ni bosa ¿Vale? Madre mía Pero vamos a ver ¿Qué buque es este? ¿Me puedo matar De alguna forma? No Pues chicos Scars above Es una pena que haya acabado Así tan anticlimáticamente Pero... Pero, pero ¿Vale? Vale, ya entiendo las reviews de Steam Que dice que tienen muchos bugs Es el primero Que nos encontramos Pero oye, es el que nos ha jodido Un poco la experiencia Porque si volvemos al pilar A ver Es un detalle que tenga Volverá el pilar ¿Pero perderemos todo lo conseguido? Ah, pues no A ver si queréis Vamos, eh Bueno, mira He llegado rápido He llegado bastante Bastante rápido, eh Fibra Hay muchos caminos Me está gustando eso ¿Qué es esto que hay aquí? Inyección curativa Recuperar salud Oprimir el dolor No me entero, ¿verdad? No te pases, asqueroso Loco Lo veo Chicos ¿Cómo te curabas? Así No, así Vale Coño No tengo más curas, ¿no? Ah, tengo cero Me han puesto de vuelta y media Seguramente, ¿no? Conocimiento un 2% O sea, los enemigos no me dan experiencia No tienen ninguna razón de matarlos O sea, los enemigos no me dan experiencia El conocimiento lo obtengo por ahí Creo ¿Qué es esta aura? Datos necesarios para la construcción de la realidad aumentada Organismos carnívoros similares a gusanos que segregan saliva ácida ¿What? Podría derretir tanto el grado como mi pie ¡Ah! Tiene que haber esperado La bota de Robinson Al parecer, caminaba en dirección al agua ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Huevo criogénico Estrato congelante con partículas de hielo Se puede utilizar como munición criogénica Me falta un dato, eh ¿Esto? No Esto es munición Eh, me falta un dato Aquí Robinson debió perder el equilibrio Y se sujetó a esta piedra Ah, mira que guapo Que chulo esta mecánica Ah, y te enseñan lo que ocurrió, ¿no? Tenía problemas para andar Perdió la bota Hostia, ahí cayó allí ¿Cómo? 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 Vale, yo no puedo entrar por ahí Munición criogénica Esto me está diciendo a mí algo, eh ¿Y aquí? Descubre atajos para evitar el recombinante Y repetir combates Vale Ah, mira Ahora puedo abrir esta puerta Y esto me lleva al pilar, ¿no? Vale, fantástico Ya he guardado Me cura un poquito ¿Qué ha sido eso? ¿Esto es agua o qué es? Esto sí es agua, ¿no? Porque hay un camino Se viene boss fight Puntos débiles Al golpear diferentes puertas del cuerpo Infligen más daño o menos Incluso provocas comportamientos distintos A los enemigos Algunos puntos débiles son de colores Y solo se pueden romper En infligir suficiente cantidad De un tipo de daño concreto Daño eléctrico azul Y naranja al térmico Tiene pinta de boss fight Madre mía ¡Eh, bicho! Vale, mola mucho eso de los puntos débiles, eh Dios Toma ¡Eh, me mola eso de los puntos débiles, eh! Eso parece Vale, me gusta esa mecánica De los puntos débiles Está muy bien Le da más dinamismo el combate, ¿sabes? En lugar de tener que simplemente Estar dando golpes y golpes Cuaderno de bitácora Estas tuberías Seguramente Son parte de un sistema de suministro El material es resistente Pero se rompe al contacto con el ácido Se puede aprovechar Parece que está mascando chicle, ¿no? Puesto a avanzar, tetra Bioma pantanoso Informe a las mutaciones Que están en la fase 3 Los especímenes se envuelven En un material ¿No? Los especímenes se envuelven En un material mineral Que crea un caparazón exterior Como de piedra Vale Su estructura genética Es estable El miembro alfa de la manada Crece exponencialmente El mal resulta prometedor Fragmento de todo Eléctrico Recomendado Es... Su defecto De hidravación ¡Buff! Fácil Cuaderno de bitácora La bolsa contiene Una mezcla de gases Muy combustibles Si la golpea Un proyectil flamígero Explotará E incendiará Una zona extensa Claro Bien hecho Javier ¡Hostias! Volfight Qué guapo ¿Qué era esa cosa? El Richard seguro El colega ¿No? Hostias Vaya salto Hija No puedo con animación De caída Bueno Agua El caparazón Está subdesarrollado Si encuentro Un espécimen maduro Quizá pueda utilizar La secreción congelante Será mejor Que me quede En la superficie congelada Si no quiero Que me coma Me muero Me muero Me muero Uh Pero ¿Cómo recargo La curación? Solo tengo una Eh ¿Y aquí? Conocimiento Punto de habilidad Eh La curación del 50 Al 80% Aumentar la salud Máxima un 20 Me gusta esto ¿Me curará? Me ha curado un poquillo ¿Verdad? Tonto Este es enorme Y produce Una gran cantidad De esa secreción Congelante Vale Aquí puedo guardar Ole No No me di cuenta Perdón Vale ¿Y cómo cruzo? Dato necesario 0 de 4 ¿Cómo hago esto? ¿Vente? Ah Ahí está el cerebro Y las vías neurales Que llevan Algunos órganos Parece que El de autocerebro Genera una corriente Eléctrica ¿Qué es esto? Qué guapo ¿No? Esta glándula Segrega el fluido Criogénico Que congela el agua Aquí Esta vía neural Conduce grandes cantidades De bioelectricidad Aquí abajo La mezcla de ácidos digestivos Disuelve la flora local Y la convierte En una materia homogénea Parece que la bioelectricidad Contribuye al proceso Qué guay Extrapolación Conclusión Extrapolación Conclusión La criatura Mezcla bioelectricidad Con lo que digiere Para generar una enzima La cual utiliza Para crear fluido Criogénico En la glándula pineal Si cojo una muestra Quizá pueda replicar El proceso Un arma Criogénica Y la coges así Con las manos ¿Y si eso te congela la mano? ¿Puedo hacer esto Para fabricar un dispositivo Criogénico En la UIP Podría ayudarme A pasar por donde Están los gusanos ¿What? Pero ¿La mesa que la llevas A cuestas? Ja, 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 ja A ver si este dispositivo Funciona Funciona Ey, qué guapo, ¿no? Estimulante curativo Gracias Ey, cómo mola, ¿no? ¿Y cuánto daño hará esto A los enemigos? Una puta mierda Coño Aquí hay conocimiento Fibra ¿What? ¿Qué? Vale, parece que ya No puede ser, tío Vale Creo que el tipo Me rompió la plataforma Vale De pronto vuelvo A... Para allá Gente, se viene Boss Fight, eh 100% Que guapo Buu, 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 buu ¿Por qué la cinemática? El alfa No le he dado Hostias Estaba como en una resolución bajísima, ¿no? Tío Me quedo pilladísimo Mucho Toma Tonto ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Me he fallado Es muy alto Joder Joder, qué difícil Arde Muerto Ha sido complicado No, mentira Si ha facilito Esto era el alfa Esta criatura demuestra El comportamiento de alfa Es muy territorial Y atacará Todo lo que amenaza Sus territorios Su dominio Vale ¿Por qué coño era? ¿Es por aquí? Debería examinar el cuerpo de la criatura antes de continuar Ya lo hice Ah Proyector de energía física Fásica Se puede utilizar en la UIP Para crear una barrera capaz de absorber el daño Absorber el daño en un breve periodo de tiempo Me han dado un escudito A ver Es como un parry Es como un parry, ¿no? No, tampoco como un parry Vale, me gusta que el juego te haya dicho Eh, gilipollas Te estás dejando algo atrás Buen detallito Que si no me lo salto, ¿eh? Si no habría avanzado sin ello Claro, qué juego, ¿no? ¿Se podrán mejorar las armas para que hagan más daño y tal? Supongo que sí, ¿no? Vale, quiero ver qué hay más allá ¿Qué coño? Ah, un pilar de estos Esta puerta que no dice nada sobre ella Vale, chicos Lo voy a dejar por aquí Vale, yo lo digo Por si alguien quiere jugarlo Pues no No espoilearle nada más Scars Above Es una mezcla de Pues eso Es un Souls-like Shooter en tercera persona Rendon from the Ash No está mal el concepto ¿Vale? Creo que hay cositas que me Que me chirrían un pelín Algunas animaciones Poco más El personaje un poco plástico Y Los enemigos no son tan experiencia Pero todo lo demás está bastante bien Es un juego muy disfrutable Parece Si lo veis a buen precio Pues posiblemente os puede dar unas cuantas horitas No sé cuánto dura el juego ¿Vale? Pero lo tenéis disponible ya en Steam Lo tenéis doblado Traducido al español No tenéis excusa Así que si os ha gustado Dejate un like Dejate un like Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Vamos! 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 ¡Vamos!